Hola a todos, bienvenidos a la tricentésima décima jornada de la mil y una noches. Ella, Cherezade dijo, empecé a morderme las manos con desesperación. Hay un cuento de aquí que lleva lo mismo. Me decidí entonces a levantarme y empecé a abrir una fosa profunda, diciendo para mí, cuando sienta llegar mi último momento, me arrastraré hasta aquí y me meteré en la fosa donde moriré. El viento se encargará de acumular poco a poco la arena encima de mi cabeza y llenará el hoyo. Y mientras verificaba aquel trabajo, me echaba en cara mi falta de inteligencia y mi salida de mi país, después de todo lo que me había ocurrido en mis diferentes viajes, sí, y de lo que había experimentado la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta vez, siendo cada prueba peor que la anterior, y decía para mí, ¿cuántas veces te arrepentiste para volver a empezar? ¿Qué necesidad tenías de viajar nuevamente? ¿No poseías en verdad riquezas bastantes para gastar cincuenta y sin temor a que se te acabaran nunca los fondos suficientes para dos existencias como la tuya? A estos pensamientos sucedió pronto otra reflexión sugerida por la vista del río. En efecto pensé, por alá, ese río indudablemente debe tener un principio y un fin. Desde aquí veo el principio, pero el fin es invisible. No obstante, ese río que es interna, sí, por debajo de la montaña, sin remedio de salir al otro lado o por algún sitio. De modo que la única idea práctica para escaparme de aquí es construir una embarcación cualquiera, meterme en ella y dejarme llevar por la corriente del agua que entra en la gruta. Si es mi destino, ya encontraré de ese modo medio de salvarme. Si no, moriré ahí dentro y será menos espantoso que perecer de hambre en esta playa. Me levanté, pues, algo animado por esta idea, y enseguida me puse a ejecutar mi proyecto. Junté grandes haces de madera de aloe comarí chino. Los saqué sólidamente con cuerdas, coloqué encima grandes tambones recogidos de la orilla y procedentes de los barcos náufragos, y con todo, confeccioné una balsa tan ancha como el río, o mejor dicho, algo menos ancha, pero poco. Terminado este trabajo, cargué la balsa con algunos sacos llenos de rubíes, perlas y toda clase de penderías, escogiendo las más gordas, que eran como bicarros, y cogí también algunos fardos de ambar gris que elegí muy buenos y libres de impurezas, y no dejé tampoco de llevarme las provisiones que me quedaban. Lo puse todo bien acondicionado sobre la balsa que cuidé de proveer de dos tablas a Giza de Remos, y acabé por embarcarme en ella, confiando en la voluntad de la, y recordando estos versos del poeta. Y dentro de todas las historias de Bagdad, excepto las dichas por el hombre Sinbad, el cargador, estos son los únicos versos que hay hasta el momento en toda la historia de Sinbad. Amigo, apártate de los lugares en que reine la opresión, y deja que resuene la morada con los gritos de duelo de quienes la construyeron. Encontrarás tierra distinta de tu tierra, pero tu alma es una sola, y no encontrarás otra. Y no te aflijas ante accidentes de las noches, pues por muy grandes que sean las desgracias, siempre tienen un término. Y sabe que aquel cuya muerte fue decretada de antemano en una tierra no podrá morir en otra. Y en tu desgracia no envíes mensajes a ningún consejero, ningún consejero mejor que el alma propia. La balsa fue, pues, arrastrada por la corriente bajo la bóveda de la bruta, donde empezó a rozar con esperanza contra las paredes, y también mi cabeza recibió varios choques, mientras que yo, espantado por la oscuridad completa en que me vi de pronto, quería ya volver a la playa. Pero no podía retroceder. La fuerte corriente me arrastraba cada vez más adentro, y el cauce del río tan pronto se estrechaba como se ensanchaba, en tanto que iban haciéndose más densas las tinieblas a mi alrededor, cansándome muchísimo. Entonces, soltando los remos que, por cierto, no me servían para gran cosa, me tumbé boca abajo en la balsa con objeto de no romperme el cráneo contra la bóveda, y no sé cómo, fui insensibilizándome en un profundo sueño. Debió este durar un año o más, a juzgar por la pena que lo originó. El caso es que al despertarme me encontré en plena claridad. Abrí los ojos y me encontré tendido en la hierba de una vasta campiña, y mi balsa estaba amarrada junto a un río, y alrededor de mí había indios y avicinos. Cuando me vieron ya despiando aquellos hombres se pusieron a hablarme, pero no entendí nada de su idioma y no les pude contestar. Empezaba a creer que era un sueño todo aquello, cuando advertí que hacia mí avanzaba un hombre que me dijo en árabe, la paz contigo, oh hermano nuestro. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué motivos te trajo este país? Nosotros somos labradores que venimos aquí a regar nuestros campos y plantaciones. Vimos la balsa que te dormiste y la hemos sujetado y amarrado a la orilla. Después aguardamos a que despertaras tú solo para no asustarte. Cuéntanos ahora qué aventura te condujo a este lugar. Pero yo contesté, oh Señor, por alá sobre ti, dame primeramente de comer porque tengo hambre, y pregúntame luego cuánto gustes. Al oír estas palabras el hombre se apresuró a traerme alimento y comí hasta que me encontré harto, intranquilo y reanimado. Entonces comprendí que recobraba el alma y di gracias a Allah por lo ocurrido y me felicité de haberme librado de aquel río subterráneo, tras de lo cual conté a quienes me rodeaban todo lo que me aconteció desde el principio hasta el fin. Cuando hubieran oído mi relato quedaron maravillosamente asombrados y conversaron entre sí y el que hablaba en árabe me explicaba lo que decían, como también les había hecho comprender mis palabras. Tan admirados estaban que querían llevarme junto a su rey para que oyera mis aventuras. Yo consentí inmediatamente y me llevaron, y no dejaron tampoco de transportar la balsa como estaba, con sus pardos de ambar y sus sacos llenos de peinería. El rey al cual contaron quién era yo me recibió con mucha cordialidad, y después de recíprocas alemas me pidió que yo mismo le contase mis aventuras. Al punto obedecí y le narré cuánto me había ocurrido sin omitir nada. Pero no es necesario repetirlo. Oído mi relato, el rey de aquella isla, que era la de Serendip, llegó al límite del asombro y me felicitó mucho por haber salvado la vida, a pesar de tanto peligro ocurrido. Enseguida, quise demostrarle que los viajes me sirvieron de algo y me apresuré a abrir en su presencia mis sacos y mis fardos. Entonces el rey, que era muy inteligente en peinería, admiró mucho mi colección, y yo por deferencia a él escogí un ejemplar muy hermoso de cada especie de peinca, como así mismo perlas grandes y pedazos enteros de oro y plata, y se los ofrecí de regalo. A mí no se aceptaron, y en cambio me colmó de consideraciones y honores, y me rogó que habitar en su propio palacio. Así lo hice, y desde aquel día llegué a ser amigo del rey y uno de los personajes principales de la isla, y todos me hacían preguntas acerca de mi país, y yo les contestaba y les interrogaba acerca del suyo, y me respondía. Así supe que la isla de Arendir tenía ochenta parazangas de longitud y ochenta de anchura, que poseía una montaña que era la más alta del mundo y cuya cima había vivido nuestro pan de Adansi a su tiempo, que encerraba muchas perlas y piegras preciosas, menos bellas en realidad que las de mis fargos y muchos cocoteros. En ese momento de su narración cherezada, vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la trigésimo, tricentésima decimoprimera jornada de las mil y una noches. Muchas gracias.